La noche de mañana La noche de mañana Mañana, mañana se queda ahí ¿Qué? Mañana te... ¿Por qué hablabas de dos, parzón? Te he dicho, ayer ¿De qué se me ha dicho? Sí, el recogido, a la hora Si te digo, te ayudas a cocinar y no me ayudas Espera, gracias para que te llegue El sol y sol Pues es chico Has venido un amigo nuevo No hay pocos ¿Quién no puedo dar el huevo? Pero... ¿Está volviendo? No te voy a dar el huevo No estamos esperados por el resto No, no nos esperamos Sí, no, no, no Ahí sale, a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lo que haces es que definitivamente lo haces bonito, tienes línea, estás estiradito, ahora me gustaría volver a la opinión de género, porque me lo voy a decir a casi todos. Ok, estoy estiradito. Lo he hecho uno, donde estaba un rato no se me tiene, ¿no? No. Es salado. ¿Ah? Es salado. Es salado. Ni siquiera lo he probado. Y lo baila pura pura. Un rato lo pone así. Ah... Ay... 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 Gracias por ver el video. Con 17 años nos baila una marinera. El ritmo lo pone, dale.